La marca Samsung nos trae un nuevo gama media a nuestro país y estamos hablando en concreto del Samsung Galaxy A21s si quieres conocer todo acerca de sus características, precio y disponibilidad espero que te quedes en este video y bueno vamos a empezar comentando lo que viene siendo el apartado del diseño, el apartado estético de este dispositivo ya que en la parte trasera pues tenemos lo que viene siendo ese cúmulo de cámaras que nos recuerda mucho al gama alta por excelencia de la marca Samsung el Galaxy S20, en la parte frontal pues dejamos por fin el notch tipo gota en la gama media y optamos a lo que viene siendo el agujero en la pantalla que nos alberga la cámara frontal creo que eso es un poquito más contemporáneo y va de acuerdo a lo que la mayoría nos está ofreciendo y que podría esperarse en cuanto a la pantalla nos quedamos con 6.5 pulgadas con resolución HD+, que bueno aquí amigo la verdad es que el HD+, queda simplemente para los gama media baja o para los gama baja y te podrías estar dando una idea en lo que flaquea pues este dispositivo tenemos lo que viene siendo el aspecto de la imagen 20 novenos, para el procesador nos vamos a quedar con el Exynos 850 y en del almacenamiento pues si nos llevamos más de lo mismo que nos ofrece la mayoría de los fabricantes 4 GB de RAM, 64 GB internos, ampliables en tarjetas micro CD creo que también pues la mayoría de las personas va muy bien con ese almacenamiento aunque la competencia por ese precio nos está ya ofreciendo 6 GB de RAM y 128 GB o alguno de los dos así que bueno Samsung ponte las filas en cuanto a la batería nos vamos a quedar con 5000 mAh con carga rápida y 15W que bueno la carga rápida pues podría ser un poquito mejor pero los mAh creo que no van a defraudar a nadie y para el sistema operativo nos vamos a quedar con Android 10.0 en la capa de personalización de Samsung One UI en su versión 2.0 para el desbloqueo tendremos pues el sensor de huellas dactilares en la parte trasera y el desbloqueo facial de toda la vida para el apartado fotográfico te había mencionado que tenemos un cúmulo de cámaras en la parte trasera en concreto son 4 cámaras la principal es de 48 megapíxeles con apartado focal 2.0 tendremos un segundo gran angular de 8 megapíxeles con apartado focal 2.2 y tenemos un tercero de 2 megapíxeles macro de 2.4 en el focal y por último un cuarto de 2 megapíxeles con apartado focal 2.4 para lo que viene siendo la profundidad para el selfie nos vamos a quedar con 13 megapíxeles sin ningún problema y bueno este smartphone llega a México en un precio oficial de 6499 pesos mexicanos la verdad es que es un precio muy arriba de lo que podría merecerse a este dispositivo y creo que lo único que podría decaer y tener una deficiencia en cuanto a la competencia sería la resolución de la pantalla de ahí en fuera pues creo que sería un gama media como la mayoría de los que nos están presentando los demás pues fabricantes y este dispositivo se puede conseguir en la compañía Telcel en diferentes puntos de venta lo puedes encontrar ya en muchísimas tiendas departamentales así que queda además decirte bien en dónde porque la verdad es que son de esos dispositivos que vas a encontrar hasta en la vuelta de la esquina así que dime en los comentarios qué opinas acerca de este Samsung Galaxy A21s yo creo que si no fuera por lo que viene siendo la resolución de la pantalla sería un gama media que podríamos llegar a considerar si tenemos en nuestro abanico de posibilidades así que pues nada espero que te haya gustado este gran video si te olvides por que me regalas un gran like y te suscribas al canal yo me despido y nos vemos en un próximo video en la descripción encontrarás los enlaces de mis dos tiendas de productos personalizados del canal el primer enlace es de mi tienda con envíos a todo el mundo donde encontrarás gran variedad de productos oficiales del canal no importa en qué país vivas el producto te llegará hasta tu hogar el segundo enlace es de mi tienda con envíos solo en México donde encontrarás gran diversidad de camisetas oficiales del canal comprando apoyas al canal para traer mejor contenido y eso no es todo ya que cada que compres podrás etiquetarme en una foto donde aparezca el producto en Instagram y aparecerás en mi próximo video además de seguirte te agregaré a un grupo de chat en Instagram donde te daré los adelantos de mis próximos videos así que muchas gracias y que tengas un maravilloso día